Recuerdo aquella vez cuando te conocí, yo nunca imaginé que serías para mí. Recuerdo aquella vez envuelto en la pasión, aquella noche que juramos unir los corazones. Yo a ti te quiero mucho más que a mí, no ves que estoy sufriendo si no estás aquí. En la noche no duermo, los días son más largos, si ya no te tengo cerca de mí. No sé qué voy a hacer, tal vez me moriré, solo de pensar que no te besaré. Que aquella noche que hicimos la promesa, dime si era mentira todo lo que me decías. Que tú dabas tu vida por salvar la mía, que en un futuro cercano yo tu esposo sería. Que estaríamos juntos para toda la vida, esa boca tuya a nadie más besaría. Nunca imaginé que esto iba a ser así, después de amarme tanto, me pagas así. Solo le pido a Dios que te saque de mí, poder cerrar mis ojos y no pensar en ti. Olvidaré lo que contigo viví, ya comprendí que tú no eres para mí. Encontraré la cura para el dolor, que sane las heridas de mi corazón. Te amaba demasiado, tú no lo valoraste. Yo daba la vida solo por querer mirarte, buscaba algún pretexto para escuchar tu voz. Y sin decirme nada me rompiste el corazón. Solicito ayuda para arreglar un corazón que fue víctima de engaño por la culpa del amor. Busco una poción para curar este dolor y que sane las heridas de mi pobre corazón. Encontraré la cura para sacarte de mi mente. Cerraré mis ojos y no estarás allí presente. Dios me ayudará, aprenderé a vivir sin ti. Que te vaya bien, deseo que seas feliz. Olvidaré lo que contigo viví, ya comprendí que tú no eres para mí. Encontraré la cura para el dolor, que sane las heridas de mi corazón.